No soy buena persona, mis baños no déjame Toda que yo te importa, lo que en mi vida me sobra Ayúdame a olvidarlo, ayúdame a entenderlo Señor, ayúdame a sentirme mejor Ten piedad de mí, Señor Ten piedad, soy pecador Ten piedad de mí, Señor Ten piedad, dame tu pelo Y por más que lo intento, me he vuelto a recaer Entre mi sufrimiento, entre mi un infierno Ayúdame a superarlo Ayúdame a entenderlo Señor, ayúdame a sentirme mejor Ten piedad de mí, Señor Ten piedad, soy pecador Ten piedad de mí, Señor Ten piedad, dame tu pelo Ten piedad, soy pecador Ten piedad, soy pecador Ten piedad, soy pecador Ten piedad, soy pecador Ten piedad, soy pecador